Es normal que la gente salga a la calle y vuelva a enfurecerse, pero está prohibido alterar la estabilidad de la seguridad pública. Esta fue la advertencia del primer ministro y de la comandancia del ejército libanés a la luz de la tensión que ha vivido la ciudad de Trípoli, acompañada por enfrentamientos entre los manifestantes y el ejército, en los que murió un joven y cayeron muchos heridos, entre ellos más de 50 soldados del propio ejército, así como se quemaron con bombas molotov, vehículos militares, bancos y cajeros automáticos. La calle libanesa se ha desviado hacia una tendencia peligrosa después de una pausa que duró unos dos meses debido a la exacerbación del alto costo de la vida y el colapso de la moneda libanesa frente al dólar estadounidense. Incluso algunos han llegado a responsabilizar al gobierno por su fracaso en encontrar soluciones. El gobierno, que se ha enfrascado de lleno en su enfrentamiento a la crisis de la pandemia del coronavirus, ha vuelto a dar seguimiento al archivo económico e investigar para encontrar soluciones. Un taller de reforma administrativa y anticorrupción se dio inicio en el Palacio Presidencial en Baabda y se completará en una sesión de gabinete en el Gran Serail. En la reunión se aprobaron medidas inmediatas para combatir la corrupción y recuperar el dinero malversado, ya que el plan financiero para ello está casi listo. La ministra de Justicia fue la que presentó e introdujo las medidas inmediatas para combatir la corrupción y reintegrar el dinero malversado, y enfatizó para el Mayadín que no se está tentando contra ningún sector político en el país. Estamos concentrados ahora en la aprobación del plan financiero del gobierno y trataremos de que sea aprobado esta semana, porque esto es lo fundamental. Nosotros claro que entendemos que la gente vayan a las calles y reclame sus derechos, y esas reclamaciones son legítimas, pero los actos de disturbios y vandalismo el gobierno no los puede aceptar. Hay partes del espectro político libanés que muestran su comprensión hacia el movimiento de protestas en las calles y paralelamente apoyan el trabajo y los esfuerzos del gobierno, en un momento en el que este último está siendo atacado deliberadamente en más de una esfera por parte de algunas fuerzas de la oposición. Al mismo tiempo, su programa de reforma obtiene el apoyo de París y su intención de ayudar a celebrar una reunión del Grupo de Apoyo Internacional para el Líbano. ¡Gracias!